En hoy por hoy abrimos esta nueva hora de radio, ya lo han reconocido, es la voz de Pablo Alborán y es una de sus nuevas canciones, La Escalera. Pablo Alborán, muy buenos días. Muy buenos días, Gemma. ¿Cómo estás? Feliz, muy contento de estar aquí. Lo mismo te digo, Pablo. Qué emoción. Feliz de tenerte aquí, feliz de haber disfrutado de tu disco ayer por la tarde. Qué bien. A través de algunas canciones que tuve el privilegio de escuchar y que me parece que te ha salido un disco muy redondo. Muchas gracias. La verdad que estoy feliz porque es un disco en donde me he entregado un cuerpo y alma. Creo que era el momento de atreverme a hacer ciertas cosas en este disco. He podido coproducir, he podido dirigir algunos arreglos, he podido todos los pianos, las guitarras y sentirme muy libre en el estudio. Más que en los otros dos. Sí, yo creo que era el momento. También un disco donde hay influencias que en los discos anteriores tampoco me atreví a utilizar. Influencias latinas, influencias de La Bossa Nova, que soy muy fan de La Bossa Nova desde pequeño. Y también ha sido un compendio de cosas que han provocado esto. He trabajado con un productor en Los Ángeles que es un genio también, que es Eric Ross, y me ha dado la posibilidad de trabajar con otros músicos que me han, digamos, dado la oportunidad de liberarme y de poder musicalmente hacer lo que hemos querido. Oye, yo para liberar un poquito este inicio de la entrevista voy a contar algo que ha ocurrido, porque a mí siempre me da pena que los oyentes no puedan vivir todo lo que ocurre aquí mientras suena la publicidad o las noticias. ¿Qué ha ocurrido? Que estaba Pablo Alborán sentado, ha mirado al frente y ha dicho, Dios mío, está Marc Giró en esta mesa y Marc Giró tan abrumado, se ha dado la vuelta pensando que hablaba de otro hombre que está detrás de él. Bueno, pero bueno, es que yo, es que me parece increíble. He llegado a la SER, digo, había niñas, chicas jóvenes, muy monas, abajo, esperando. Sí, hay ambiente abajo. Digo, no habrán venido por María Teresa, que somos fans igual, pero vienen por Pablo Alborán. O sea, que Pablo Alborán, que tiene fans a punta pala, resulta que es fan mía. Pero no acaba aquí, no acaba aquí. Ha dicho, por favor, envíate un mensaje a mi hermana. Mi hermana es súper fan de Marc Giró. Diciéndole, ponla SER porque estoy con Marc Giró. Sí, sí, claro. Ha dicho esta frase. Mi hermana está enamorada de Marc Giró. Yo de tu hermana, yo de tu hermana. Se parte en dos. Yo soy facilísimo. No, la verdad también, Pablo, te digo sinceramente que yo cuando te has abalanzado sobre mí, porque nos hemos abrazado incluso, lo quiero decir, digo, a ver si yo con este, ya sé que no porque tú no estás en eso, pero a ver si es un tipo que yo abandoné en algún momento o he tenido algún lío con él y no me acuerdo porque me pasa, me pasa. Le dejaste muy buen recuerdo. Sí, le dejé muy buen recuerdo, que también me suele pasar. A ver si alguna de las canciones te la ha dedicado a ti, Marc. Y no lo sabes. No lo sé. No lo sé ni yo. A lo mejor es chiquita. Fíjate. A lo mejor es chiquita que no lo sé. Yo estoy de verdad, pero muy emocionado, fíjate. Aparte, yo soy fan también de Pablo Alborán. ¿Sí me entiendes? Porque me parece un trovador, me parece un hombre que dice, bueno, vamos a tomarnos un tiempo para amarnos. Y luego tú lo vas oyendo y dices que yo me veo en sus canciones. Sí. Borreándome con uno, con el otro. Toño Fraguas también a mi lado. Toño, buenos días. Buenos días. Estoy fascinado de haber visto al Pablo Alborán fan, después de haber visto tantos fans detrás de él. Y luego quería decirle que es un valiente, porque he visto que el disco sale, Terral, sale el 11 de noviembre. Hay una caja, hay un libro, hay todo un despliegue de lo de toda la vida bien hecho. Sí. Pero él es alguien que ha empezado con Instagram, anunció las nuevas canciones en Instagram, en YouTube fue lo que le lanzó la fama. Pero te lanzas al formato tradicional de papel y cartón. Bueno, yo es que soy muy fan de los discos. Es decir, a mí me gusta el agarrar el disco, el papel, el olor, incluso hasta del libreto del disco. Y este disco es verdad que hay mucho contenido. Hay una edición que tiene 16 canciones, versiones en acústico, canciones inéditas. Luego hay un libro que recoge todos los momentos vividos en ese viaje a Los Ángeles, ¿no? De dos meses encerrado en el estudio, pero también de muchos momentos mágicos ahí dentro. Y bueno, me parece que era interesante mostrar casi el total a toda la gente, a todos los seguidores, de la manera más elegante posible a través de un libro que ha sido, la verdad que queda muy bien. Pablo, hay una canción del disco titulada Gracias, donde tú, de alguna forma, te sinceras mucho, te desnudas. Vino, la estamos escuchando de fondo. ¿Quién me quiere y no me quiere? De saber que existe un lugar donde puedo volver si me hieren. Tengo la suerte de tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. ¿Quién diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Yo quería llegar a ese momento en el que Pablo Alborán quería huir. ¿Cómo vivió Pablo Alborán ese momento de estar en una nube, de ver cómo el éxito, bueno, lo decía Toño, ¿no? Colgabas algunas cosillas en YouTube, te ibas haciendo famoso y en cuatro años Pablo Alborán está en una nube. Pero hay momentos en los que has dicho, no puedo más, es que necesito esconderme del mundo, me voy. Asia, me voy a África, quiero ir al supermercado a comprar tranquilamente. Pero más que huir, yo creo que nos ha pasado todo en cualquier trabajo y en cualquier situación, o sea, vivimos con un ritmo frenético y hay mucho estrés, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa? Que nosotros que tenemos una responsabilidad, que es estar todo el día sonriendo y estar frente a la cámara, pues es verdad que hay momentos en donde pasan cosas en nuestra vida que no te da la gana sonreír y no te da la gana... Y aún así lo tienes que seguir haciendo. Pero, ¿qué pasa? Yo he tenido la suerte que incluso en esos momentos la sonrisa ha sido real porque la han acabado provocando, ¿no? Por tantas emociones y momentos muy mágicos, la verdad. Y ser afortunado porque tienes un lugar al que volver. Exacto, eso es el mejor premio que puede tener cualquier ser humano. El tener un sitio donde volver, volver, que es la familia, que es los amigos... Eso es Benalmádena, casa de tus padres... Casa de mis padres, eso es la familia, eso es los amigos de toda la vida y eso es las raíces, las raíces creo que son super. Importante. Hoy hablamos de felicidad, de sonreír. Déjame que salude a una chica, Clara, que en estos momentos representa a los decenas, centenares de oyentes que han llamado y han dicho, por favor, podemos ir al estudio, podemos estar al lado de Pablo Alborán y les hemos dicho, de verdad, es que no cabemos aquí en este estudio, no podemos decir a unos que sí, a otros que no. Lo que pasa es que Clara, bueno, pues llamó hace muchísimos días, dijo, voy a volar desde Mallorca si me decís que sí. Y Clara ha venido desde Mallorca. Buenos días, encantada. Buenos días. ¿Cómo estás, Clara? Bien, bien, feliz aquí con Pablo, en un sueño, de verdad, una oportunidad en una nube. Te has hecho fotos con él, le has dado besos. Sí, además en directo, es que es encantador. Mucho, fíjate. Además vino a Mallorca, el concierto de Mallorca vino a Barcelona también, así que... Y dice que está bien, pero tú estás hecha un flan, guapa, a ti la verdad, es tan histórica perdida. Hombre. No, estoy muy bien, súper educada, está agarrada a la mesa, que ha dejado un surco en la mesa. Es que lo tengo delante, son muchos, bueno, dos años y medio así que lo llevo siguiendo. Clara, ¿y por qué te gusta tanto Pablo Alborán? ¿Qué tiene, qué te guste tanto? Bueno, así, personalmente, lo cercano que es, el hecho de que siga a pesar del éxito que tiene, sea tan cercano siempre, tan majo, por qué no decirlo. Sí. Y después, musicalmente, me gustan mucho las canciones, sobre todo su voz, por los giros que tiene, lo melodioso que es y el gusto musical, de verdad, cantando. Oye, fíchala, a ti es que fíchar. Es magnífico. Por Dios, muchas gracias, Clara, de verdad. Qué maravilla. Y podría seguir mucho tiempo. Que dice que no le ha decepcionado, ¿no? Porque a veces tú eres fan de alguien, aparece y dice, ay, Dios mío, he sido fan de un gilipollas. Y tú no, aquí puedes adestatar que eres fan de una persona. Oye, Clara, ¿y estos días te has bajado ya las canciones del nuevo disco? Tengo el disco, la edición que me parece que ha estado firmando todos estos días, el pobre hasta aquí. Y la pedí ya, enseguida que salió, la he pedido que viene con el CD, el libro y un DVD, creo, un documental. Oye, Clara, ¿tú quieres que Pablo Alborán te cante algo a ti ahora? No me importa. Vamos allá, claro que sí. Pablo, ¿qué podrías cantar? Por fin. Por fin. Que es el primer tema de este disco. Venga. Venga. El daño. ¿Qué pasa? Si, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Si, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo sepas ver Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas por dentro Y por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Bueno, realmente se ha detenido el tiempo En el estudio en el que estamos Pablo, porque Tanto Toño, David y ya No digo Clara Clara, nos hemos mirado tú y yo Como nerviosas De la emoción que te ha parecido Es que canta tan bien en directo No le hacen justicia a los discos Y tan temprano Que he dicho, lleva un CD dentro Es que cómo suena Es espectacular Muchas gracias No tienes el play Aquí Una de las cosas de este disco Era un poco eso También transmitir la energía del directo Y muchas de las canciones Se han grabado incluso del tirón No ha habido ni trampón Ni cartón Y creo que hemos intentado Conservar esa magia Y esas conexiones que suceden Nada más que en el vivo Yo he dicho que estaba Clara Aquí al otro lado del cristal En la pecera Pablo, ya lo ves Que está lleno de gente Pero yo quiero enviar un saludo A dos mujeres Que nunca dejan de trabajar Son las dos señoras Que nos ayudan A que este estudio esté más limpio Maravilloso Las dos señoras de la limpieza Y les quiero dar las gracias A Marimar y a Gina Porque las veo al otro lado Y pienso Debe ser muy especial Lo que ocurre Porque no dejáis nunca de trabajar Y que hayáis parado Por Pablo Alborán Muchas gracias Las ves, ¿no? Sí, sí, sí Un millón de gracias Las dos emocionadas Oye, Pablo Yo te había preparado una broma Y ahora me da como corte Que no, dame Hay que reírse Se va a levantar enfadado De este estudio ¿Tú crees? ¿Qué me voy a enfadar? Hay que reírse de todo Y de uno mismo Nosotros tenemos un colaborador Que es David Angulo Buenos días Hola Otro grande de la canción de autor Otro grande de la canción de autor Un gran artista Lo que pasa es que ahora No sé si me voy a echar atrás Después de oír a Pablo Y mientras Pablo Alborán cantaba David Angulo me hacía un gesto Como diciendo No me metas No me metas ahora Ha hecho un gesto entre Jopé como toca Y no me metas en esto Y Jopé me voy David, ¿cómo mirabas ¿Cómo mirabas los dedos De Pablo Alborán Tocando la guitarra? Te he visto, ¿eh? ¿Cómo lo observabas? Sí, sí Además Que tiene unas armonías Muy bonitas Y la verdad es que es un gusto Y verle así en directo Y además me he quitado los cascos Para oírle Sin los efectos y tal Y era muy bonito O sea, ha sido un momento muy chulo Bueno, el caso es que David Angulo Hace humor con las canciones Interpreta las canciones Les cambia la letra Y un día, David Tuviste la idea de cambiar El solamente tú Cuéntame la historia Sí, bueno Esto fue una canción Que hicimos en Oregón Televisión Nuestro programa que hacemos En Oregón TV Y bueno, en realidad La letra la escribió Marisol Aznar Genial actriz y guionista del programa Y entonces La base fue Los problemas que tenemos Los españoles con Con el idioma Con el idioma Con los idiomas Y en concreto el inglés Sí Y entonces Pues le vino a la mente El chu Hicimos el chu Y espero que Pablo, cuando deje de hacerte gracia Tú dímelo Y además la letra y todo Venga, fantástico Bueno, vamos ahí Igual te acompañará Pablo, eh Exclusiva mundial Bueno, no sé si volverme atrás Pero vamos para allá Es que Pablo va leyendo la letra Venga, lánzate Con esto de la crisis Nos tocará emigrar Pero con los idiomas La vamos a cagar En España No hablamos una mierda El inglés no suena guachu, guachu Yo no entiendo Qué es lo que pasa Y la cosa Tiene whatsapp Intención le ponen, eh Lo dan en la ESO Y ya lo dábamos en bus Pero vamos fuera Y no entendemos ni mu Que no se nos mete en el cabezón Que el chu El chu El chu El chu El dos se dice chu Si es mentira es la y si es verdad Se dice tru Tru Es tru Es tru Un poquito acento de donde vengo El chu Pero luego viene el free El for Mare mía Qué follón Y ahora con los recortes Que hay pa' los colegios Pues todavía menos Y seremos bilingües Cuando las ranas críen pelo Lo dan en la ESO Y ya lo dábamos en bus Pero vamos fuera Y no entendemos ni mu Que no se nos mete en el cabezón Que el chu El chu El chu El dos se dice chu Si es mentira es la y si es verdad Se dice tru Ese Pablo bueno Tru Es tru Es tru Se conoce que me han dicho Que el chu El chu El chu El dos se dice chu Si es mentira es la y si es verdad Se dice tru Tru Es tru Es tru Esto pasa de toda la vida Cos Si no que se lo pregunten a la alcaldesa de Madrid Tela, tela mantera Muy bien David Angulo Muchísimas gracias Gracias Pablo Buenísimo Y Pablo te ha hecho en algún momento el coro El chu El chu El chu Hay que darle al inglés Pero Pablo tú Te hemos oído en varios idiomas Si calla Que el otro día Te hemos oído en francés Te hemos oído en portugués Bueno francés es fácil Porque por mi madre Es francesa Y yo estudio en el liceo Pero el otro día Claro quise tener un detalle En Instagram Con unos vídeos Pues anunciándolas ahí al disco y tal En los idiomas En los lugares donde Me está yendo bien Gracias a Dios Y hay que tocar madera Para que siga así Y entonces Portugal Que es un idioma Que para mí Es un idioma maravilloso Pero muy difícil Muy complicado Y lo sigo intentando En inglés En francés Y ya solo me faltaba italiano Pero ya era demasiado Porque el italiano no lo hablo Así que no hay que hacer tampoco En catalán también te habíamos oído En catalán Y además con Serrat Acabamos de sacar el Paraboles de Amor Sí Maravilloso Maravilloso Muy feliz Tengo tren de voces de Alborán En distintos idiomas Que vergüenza Esto suena súper pretencioso Me da mucha vergüenza Pero además que tú te fuiste por ahí A viajar Y componiendo con el móvil Este disco Y con el Mac Y por ahí te pillabas la carretera Y te ponías a componer No, no Además es que Mira Portugal ¿Dónde estuviste? He estado en Portugal He estado en Marruecos He estado en Francia He estado en India He estado en un montón de sitios Y ahí componiendo Sin parar Pero todo el mundo Más que componiendo Escuchando O sea Llegaba un momento En el que yo necesitaba escuchar Más que estar Todos los días cantando A la guitarrita Y necesitaba un poco Recibir influencias Y ver un poco Qué es lo que estaba pasando Romper también con el ritmo Que tenemos En este trabajo Y bueno Es verdad que a mí Inspiración me llega En cualquier momento De cualquier manera Y ahí tenéis a una compañera Y amiga Que trabaja conmigo Y que es mi mano derecha Que es Esperanza Que cada vez que viajamos Ella es la testigo De un montón de cosas Que suceden Desde en una furgoneta En un avión En un tren Que agarro la guitarra Y me pongo a componer Se me va un poco la cabeza Y una cosa Los que cantáis Al amor Y a los sentimientos De la forma que tú lo haces Cuando tú A tu pareja Le dices Oye pues te quiero Que majestad ¿Te cree? Porque claro Te quiero decir Con esta intensidad Porque dice Eso se lo has cantado A todas Eso lo has cantado A que la compañera Fanes O te queda muy soso Para lo que tú eres Para lo que tú eres En la vida privada ¿Cómo uno expresa Estando acostumbrado A expresar en público Sentimientos Tan fundamentales En la vida privada ¿Cómo le dices a la parienta? Oye mira Toño Que te quiero O te quiero parienta No hace falta No hace falta Por eso es tu pareja Porque no hace falta ni hablar Bueno no te creas Que yo a la mía Le tengo que decir Bueno más bien Más que hablar No hace falta ni cantar O sea es decir Yo soy de cantar O sea a mí me Yo canto Todo el día Te quiero decir Que yo no soy De los que canta Por trabajo O sea es algo Que lo llevo Pero No sé yo creo Que eso se nota Pero bueno perdona Pero yo a mis parejas Les vas diciendo Que les quieres Que les quieres Y les tienes que comprar cosas Y les tienes que estar Todo el rato Pero eso porque tú eres Un inconstante No 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 Te tienes calado Que te tienes calado Oye a ver Es verdad o no Tú tus parejas La fan No yo de momento La fan dice La fan se llama Clara Clara Pero es que Clara Tiene 17 años 17 años Claro No sé si tenemos Que preguntarle por estas cosas Bueno al 17 No podéis preguntar Pero de momento No ha caído ninguno No hay Teléfono de Clara Caerá caerá Llámanos al 902 Pero ya ¿Te habrás enamorado alguna vez? No Clara De Pablo Es que es tremendo Pero de todos modos El amor Yo siempre lo digo El amor tampoco depende De la edad que se tenga Sino de como se viva Y solo ella Claro no Pero ¿Quién no se ha enamorado A los 12 años? ¿Tú cuánto te enamoraste Por primera vez? ¿A qué edad? Yo creo que No lo sé No sé a qué edad exactamente Porque el amor va mutando Yo creo que me enamoro siempre Y eso es un problema también Creo que también confundimos Cuando nos enamoramos Cuando nos encaprichamos Cuando nos volvemos tontos Cuando nos cegamos Y yo todavía estoy en el proceso De discernir un poco La diferencia entre todas estas cosas Primero porque tengo 25 años Pero Yo soy de enamorarme De entregarme al 100% Y siempre pienso Que me estoy enamorando A lo mejor es que me enamoro de verdad Te quiero decir ¿Y te fías? ¿Te fías? Porque claro Tú al ser famoso Monísimo Rico Espero Porque con todos los discos Ya si la productora No te ha dado lo que te toca Malo Que te quiero decir Tienes buena piel Que luego te preguntaré Qué crema te has puesto Porque esto ya la quiero yo Claro que ahora Si tienes 25 años Tela Pero ¿Tú te fías? Ahora tú te enamoras de alguien O no ¿Sabes? Yo me he fiao siempre Yo me enamoro de para adelante Yo me dejo llevar Sí, sí Yo soy de entregarme En cuerpo y alma En cuerpo y alma Y aparte no Yo no le pongo filtros a nada Del corazón Y aparte creo que es fundamental Porque si no Estamos perdiendo el tiempo ¿No? Soy igual Soy igual Somos almas gemelas Te lo digo Es que somos de la misma Creo que Mark se está enamorando Aunque yo he visto un par de monólogos tuyos Donde tú le das al amor Por todos lados Por todos lados Porque alguien se lo crea Iván Mensajes de los oyentes Por favor Ya nos despedimos Solo pido que no me pidas Perdón la redundancia Que haga un resumen de todos los tuits Qué bestia Alborán Lo de los tuits ¿Por qué? ¿Por qué Iván? Pero qué pasada Hemos hecho récord Pero yo creo que 300 o 400 mensajes Pero desde las 10 y cuarto Chicas que quedan 20 minutos Chicas que quedan 10 Que quedan 5 Hemos puesto la entrevista en la web Chicas que ya está Cojo 4 al azar Eva No puedes ser más guapo No puedo cantar mejor No puedo amarle más Muchas gracias La Leti Pelos de punta Escuchando a Pablo Carmen Ojo este tuit Dice Que si la chaqueta que llevas Es nueva Que nunca te la había visto puesta Hay que ver Esa es otra de las cosas Las fans me tienen calado Así O sea yo no puedo repetir Ni chaqueta Ni nada Y la chaqueta es nueva Sí es nueva Eva Carmen 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 Es nueva Esto es Armani o algo así Ana Ana dice La botella de agua que tiene Que si me la podéis guardar Que la quiero Y Laura dice Qué rabia Clara Que estás dando Qué rabia que nos das Pero disfrútalo Tú que puedes Ser solidarias Las mujeres Hay que ser solidarias Di algo Porque las representas hoy a todas Yo estoy disfrutando por ellas No se preocupen Y si quieren saber algo Yo se lo cuento Bueno pues nos despedimos Con Pasos de Cero Muchísimas gracias Gemma Pablo gracias de verdad Muchas gracias Y hasta la próxima Y David Angulo Gracias por tu humor Gracias a vosotros Gracias Por traerme Por dar pasos de cero Y un camino certero Es Gracias a vosotros Gracias a vosotros